La provincia de Sevilla ha sufrido cortes de tráfico desde las 9 de la mañana que comenzaron las movilizaciones de los agricultores en seis puntos de acceso a Sevilla desde la provincia. Buenas tardes, ¿qué tal están? La Policía Nacional ha detenido en Lebrija a un hombre acusado de compartir pornografía infantil a través de un chat de material sexual entre adultos con más de 500 participantes al aprovechar el anonimato en la red social. Enseguida ampliamos información pero antes más asuntos de actualidad. El Ayuntamiento de Sevilla y la Cámara de Comercio han acordado iniciar un programa de actividades para desarrollar la conmemoración del centenario de la exposición iberoamericana del 29. Este miércoles 14 de febrero no sólo se celebra San Valentín. También en el mundo cristiano se celebra el miércoles de ceniza, un día que marca el inicio de la cuaresma y que avisa que quedan 40 días para el nuevo domingo de Ramos. Y en deportes el Real Beti Balompié regresa a la competición europea mañana. De hecho arrancan los 16 sábados de final de la Conference League y los verdiblancos reciben al Dínamo de Zagreb. Escucharemos a Manuel Pellegrini en la previa y también contaremos la sanción al aficionado que protagonizó ese incidente con Lucas Ocampos en Vallecas. La jornada de este miércoles ha sido bastante intensa en cuanto a las protestas de los agricultores en contra de las políticas de la Unión Europea. La provincia de Sevilla ha sufrido cortes de tráfico desde las 9 de la mañana y comenzaron las movilizaciones en seis puntos de acceso a Sevilla desde la provincia. Los agricultores ya han abandonado todas las carreteras y desecho los nudos que habían formado la provincia y que ha conseguido aislar Sevilla por sus protestas. Durante la mañana han conseguido cortar la A4A 92, A49, A66 y AP4. Las marchas del campo convocadas por Asaja, Coaj y UPA, las principales organizaciones agrarias, piden que el gobierno español mejore las condiciones de las explotaciones. Es un llamamiento primero que todo a la unidad, segundo a la eficacia, no sirven nada reuniones si al final no terminan en algo en concreto y tercero en seguir teniendo el apoyo de la población. No podemos andar fastidiando a todo el mundo, todas las carreteras, como ha dicho Miguel, porque al final se va a volver la gente en contra. Queremos llamar la atención, queremos que nos apoyen y queremos un compromiso serio, no ya del ministro, sino del gobierno entero. La A92 ha sido cortada a primera hora por los tractores a la altura de Aral y Estepa. Además, los tractores tomaron posiciones en la A49 en sentido Huelva, donde los agricultores dejaron un carril libre pero tuvieron bloqueada el resto de la vía. El mayor nudo estaba en Benacazón, donde se han registrado algunos incidentes menores. Tenemos unos precios históricos, efectivamente tenemos muchos cultivos que están en precios históricos, pero sin embargo la ruina de nuestros agricultores y nuestros ganaderos cada vez es mayor, o sea, cada vez están abandonando más explotaciones ganaderos por consecuencia, pese a esos precios históricos, como consecuencia del exceso de burocracia, de unos costes de producción altísimos y fundamentalmente de esa competencia del leal de los terceros países. Respecto a la autovía 66, ha quedado cerrada en ambos sentidos del tráfico en el tramo correspondiente a la Algaba. En el caso de la autovía P4 ha sido cerrada la circulación en ambos sentidos de la marcha en el tramo correspondiente a los Palacios y Villafranca. Esos cortes de carreteras principales de la ciudad han supuesto atascos kilométricos en las salidas y entradas. La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Lebrija a un hombre acusado de compartir pornografía infantil a través de un chat de material sexual entre adultos con más de 500 participantes al aprovechar el anonimato en la red. Los investigadores policiales especialistas de cibercrimen constataron una serie de vídeos con contenido explícito sexual entre menores de edad, subido supuestamente por el detenido a un canal dedicado a compartir archivos sexuales entre adultos e incluso comprobaron cómo el ahora arrestado animaba y solicitaba compartir vídeos de pornografía infantil entre los participantes. La operación, denominada Nabrisa, culminó la semana pasada con la detención del supuesto autor de los hechos y el registro practicado de su vivienda, donde se intervino diferentes dispositivos electrónicos y de almacenamiento, así como material fotográfico y documentación. Ingresado en prisión preventiva, el sobrino de María del Monte, Antonio Tejado, por pertenecer a una banda criminal que robaba en viviendas entre las que se encontraría la de su tía María del Monte. El auto del juzgado ha decretado su ingreso, destacando la violencia a las que fueron sometidas la cantante y las demás víctimas. El sobrino de María del Monte, Antonio Tejado, ha ingresado en prisión preventiva tras haber sido acusado de pertenecer a una banda criminal organizada especializada en robos en casas de lujo, entre las que se encontraría la de su propia tía. Siendo Tejado el autor intelectual, del robo en casa de la tonadillera. El auto del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla, que decreta el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de seis de los ocho detenidos, entre ellos Antonio Tejado, destaca la violencia extrema a la que fueron sometidas la cantante, su esposa y las demás personas víctimas del asalto. María del Monte ha asegurado ante el ingreso en prisión de su sobrino que seguirá confiando en la presunción de inocencia. Y hasta que un juez no se pronuncie, seguir confiando en la presunción de inocencia, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las leyes de mi país a las que me acogo. En el asalto obligaron a la propietaria de la vivienda a abrir la caja fuerte apoderándose los asaltantes de joyas y relojes por un valor inicial aproximado a un millón de euros y 14.500 euros en efectivo, entre otros efectos y enseres que se encontraban en el interior de la vivienda. El mismo expone que en orden a posibilitar el fin del robo de escrito Antonio Tejado comunicó el momento en el que la propietaria de la vivienda se encontraba en su interior para que de forma coactiva pudiera abrirles la caja fuerte. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Sevilla y la Cámara de Comercio han acordado iniciar un programa de actividades para desarrollar la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929. La sede de la Cámara de Comercio ha acogido un encuentro entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero. Ambos han acordado iniciar los trabajos de cara a la celebración que tendrá lugar en 2029, según ha explicado el consistorio hispalense en un comunicado. En el diseño del plan de trabajo participan destacados e importantes americanistas de Sevilla con el objetivo de poner en valor la importancia que tuvo para nuestra ciudad la exposición del 29 y el legado iberoamericano que Sevilla guarda tras siglos de relación con América. En los próximos días tendrá lugar una firma de convenio entre ambas instituciones con el fin de rubricar un acuerdo en el que se quiere involucrar a la ciudad, así como a las empresas sevillanas. El Partido Socialista se suma al rechazo colectivo por parte de una treintena de entidades, asociaciones y clubes de Pino Montano y San Diego contra la decisión del Gobierno local de eliminar la recogida neumática de basura adoptada. La concejala socialista y miembra del Consejo de Administración de Lipasán, Miriam Díaz, ha mostrado su postura. Más de una treintena de entidades del barrio de Pino Montano y del barrio de San Diego se han unido para paralizar la decisión que ha tomado el señor San y la señora Evelia Rincón, su delegada de limpieza, de eliminar la recogida neumática de basura en estos barrios. Una decisión que han tomado de forma unilateral y sin tener en cuenta la opinión de los vecinos y vecinas. La recogida neumática ha sido una insignia y ha sido pionera en la ciudad de Sevilla, no solo por lo innovadora que fue, sino además porque tiene un componente medioambiental. El problema de la limpieza y de la suciedad del barrio de Pino Montano no es de la neumática. En este barrio, como podéis ver, se acumulan los matojos por cualquier rincón, se acumula la basura en las calles y las hojas y restos de árboles están por los inbornales impidiendo la absorción en los días de lluvia. Como veis, no es una solución, no es una solución eliminar la recogida neumática para mejorar la limpieza de estos barrios. Le pedimos al señor San, bueno, pues que escuche a los vecinos, ya que su delegada no ha querido reunirse con ellos, que sea él el que se siente con estos colectivos, que escuche sus propuestas. Por su parte, el Ayuntamiento pide al Partido Socialista que deje de manipular, ya que el cambio de la recogida neumática está avalado por criterios técnicos y por los vecinos. Rincón ha señalado que es una irresponsabilidad que el Partido Socialista critique ahora este cambio cuando ellos mismos comenzaron a retirar este sistema en 2020 porque no funcionaba. La portavoz del grupo con Podemos Izquierda Unida, Susana Ornillo, ha reclamado esta mañana al Ministerio de Transportes y la Consejería de Fomento que habiliten partidas económicas en sus próximos presupuestos para acometer la construcción del intercambiador cercanías metro en la variante ferroviaria de La Negrilla a la altura de la estación Guadaira de la línea 1 del metro, muy próxima a la Universidad Pablo de la Vide, aprovechando una plataforma ya construida. Esta petición será debatida como propuesta en la Comisión Municipal de Control y Fiscalización del próximo viernes al objeto de lograr el apoyo de todos los grupos políticos en torno a una iniciativa del colectivo Sevilla Esquiere Metro que cuenta con un amplio consenso social. Sevilla ha acogido la primera asamblea del clúster audiovisual y de contenidos digitales de Andalucía, presidida por el consejero de Presidencia Antonio Sanz, que ha anunciado que el gobierno andaluz destinará 600.000 euros a ayudas para microempresas, pymes y autónomos y así potenciar la industria del videojuego en Andalucía. El consejero de la Presidencia Antonio Sanz ha destacado que para Andalucía el sector audiovisual y de contenidos digitales genera oportunidades de futuro que se ven reflejadas en el empleo y en el PIB. Así lo ha confirmado tras presidir la primera asamblea del clúster audiovisual y de contenidos digitales LAND, en el que ha presentado la nueva línea de la Junta en ayudas de 600.000 euros para potenciar la industria del videojuego en Andalucía. Será una de las primeras producciones que pondremos en marcha en el ambicioso objetivo de los contenidos digitales en el marco del impulso del trabajo que hace el clúster audiovisual de Andalucía. Gracias al clúster, precisamente, hemos creado un grupo de trabajo para definir cómo se van a gestionar esas ayudas y cuáles van a ser los futuros requisitos de los destinatarios. Sanz ha esgrimado que el sector de los videojuegos está en alza en España y que Andalucía es la tercera comunidad autónoma del país por número de estudios de videojuegos, concentrando el 15,8% de los estudios dedicados a esta industria en nuestro país, solo por detrás de Madrid y Cataluña, de manera que uno de cada seis estudios de videojuegos en España se encuentra en Andalucía. Por otro lado, el Gobierno andaluz ha asegurado que quiere trasladar a la industria audiovisual y de contenidos digitales toda su capacidad de simplificación administrativa para hacer más competitiva a las empresas andaluzas. Sanz ha asegurado que el próximo 7 de marzo habrá otra reunión para abordar el papel de las mujeres directivas en estas industrias. El Palacio de Congreso y Exposiciones de Sevilla acogerá la Feria Internacional de Rescate, Auxilio y Emergencias. El Ayuntamiento de Sevilla es parte del comité organizador. La Feria Internacional de Rescate, Auxilio y Emergencias llega al Palacio de Congresos del 6 al 8 de marzo. Contará como novedad con un mercado de ocasión para vehículos de rescate o auxilio en carretera. Se trata esta de una plataforma comercial esencial del sector de componentes, equipos, servicios y vehículos de rescate, auxilio y emergencias en España dirigida a visitantes profesionales de la península ibérica, norte de África y Europa. El portavoz del comité organizador de Fireca, Remigio Macarro, ha hablado sobre el objetivo de este evento. El fin de esta feria es el auxilio y el rescate en carretera, que nosotros simplemente somos del sector del auxilio y nos dedicamos a recoger vehículos que están en carretera. Vamos dándole soporte a bomberos, vamos dándole soporte a ambulancias, a protección civil y muy a guardia civil de tráfico y a policía local porque los vehículos cuando se quedan en carretera es una cosa de primera necesidad. El comité organizador de Fireca está formado por FIBES, el Ayuntamiento de Sevilla y diferentes empresarios del sector. La delegada de Cultura Minerva Salas ha asistido a la presentación de la edición número 41 del Festival de Música Antigua de Sevilla que se celebrará del 1 al 24 de marzo. El Festival de Música Antigua de Sevilla regresa del 1 al 24 de marzo con 25 conciertos, nuevos espacios escénicos y un mapping a los pies de la Torre del Oro. El Requiem de Mozart a cargo de Música Eterna y el Mesías de Händel con Colegium 1704 son dos de las grandes citas de esta nueva edición del FEMAS, cuya programación incluye también una producción propia de Constantinopla con Proyecto Ognos, Ángeles Núñez y Alberto Carretero. La delegada de Cultura Minerva Salas ha aportado algunos datos del festival. Lo que es una oportunidad única para acercar la música histórica al público de la ciudad. Para ello contaremos como en ediciones anteriores con espacios emblemáticos como el Real Alcázar, el Teatro de la Maestranza o la Iglesia de San Luis de los Franceses. Quiero aquí agradecer por supuesto a la Diputación de Sevilla con la aportación de esta bellísima iglesia, a la gerente del Alcázar por su apoyo incondicional a este festival y por estar hoy con nosotros y por el apoyo incondicional también para otras muchas cosas. Asimismo, Daniel Franca, autor del cartel anunciador del festival, ha hablado de la obra. La obra Estructuras y Armonía ha servido como punto de origen para el cartel anunciador del FEMAS. Esta obra pretende ser una analogía formal entre lo plástico y lo musical. Estas dos disciplinas, en su sentido más profundo y antiguo, se sostentan a través de estructuras, ritmos, color. A través de los ritmos y las formas se ha conseguido esta imagen. Sevilla se convertirá en la capital de la música antigua por unos días. Cambiando un poquito de tema, tenemos que decirles que la Universidad Pablo de la Vida acogerá este sábado 17 de febrero, por segundo año consecutivo, una nueva edición del torneo clasificatorio de provincia de Sevilla de la FERS LEGO League, un programa educativo internacional para el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas dirigido a estudiantes de primaria y secundaria. Un total de 103 jóvenes entre 5 y 16 años procedentes de 12 centros participarán este sábado en este evento que reúne creatividad, tecnología, diversión y trabajo en equipo, donde mostrarán los robots fabricados con piezas LEGO elaborados los meses previos. El guitarrista almeriense Tomatito regresa al Teatro de la Maestranza de Sevilla este sábado 17 a las 8 de la tarde. Este artista, que se ha convertido en solista de máxima relevancia dentro del ámbito de la guitarra flamenca, volverá al escenario sevillano con un espectáculo de flamenco de primer nivel. Tomatito se sube de nuevo al escenario del Coliseo sevillano, donde su guitarra resonará con mundos diversos, complejidades, transparencias, pasión, fulgor y calma. Estará acompañado por José del Tomate en segunda guitarra, al cante Morenito de Llora y Kiki Cortiñas, con la percusión de Israel Suárez Piraña y el baile de Nazaret Reyes. Con una personalidad extraordinariamente carismática y un compromiso continuo con el desarrollo y la difusión del flamenco a nivel mundial, Tomatito ha sido reconocido no solo en el área musical, sino también en el mundo del cine, el teatro y el arte. Ha colaborado con multitud de intérpretes siendo fuente de inspiración de toda una generación de jóvenes valores de la guitarra. Con seis Grammys en su haber, Tomatito es un músico de amplio espectro que aborda tanto los palos sobrios como los festivos, sacando a relucir una sensibilidad sin precedentes y un don interpretativo fuera de lo común. Las entradas para su espectáculo en el Teatro de la Maestranza se pueden adquirir en las taquillas o a través de la web del teatro. Comienza la cuaresma y en Sevilla ya afloran los nervios por ver tan cerca la Semana Santa. Hoy, miércoles de ceniza, la jornada está marcada por el Viacrucis del Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad. Comienza un año más la cuaresma y en Sevilla, hoy miércoles de ceniza, miles de sevillanos y sevillanas han acudido a sus parroquias para que les sea impuesta la ceniza. A tan solo de 40 días para el Domingo de Ramos ya tenemos actos cofrades que anunciar. Esta tarde tiene lugar el Viacrucis del Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad. También en la noche de hoy la Iglesia de los Terceros vivirá el Viacrucis interno del Cristo de la Humildad y Paciencia. Esta misma semana, concretamente el viernes, a eso de las 6 de la tarde, el señor de la Sentencia de la Macarena presidirá un Viacrucis, siendo este uno de los actos más concurridos de la cuaresma sevillana. Y por supuesto, este lunes 19 viviremos en 101 Televisión el Viacrucis del Consejo presidido por el señor de la Redención que visitará Santa Cruz y la Candelaria en su regreso a la Iglesia de Santiago. Siguiendo en Clave Cofrade, hoy se ha inaugurado la octava exposición fotográfica Cofrade que organiza conjuntamente el Consejo de Hermandades de Sevilla y Caixabán, una muestra estrenada en la mañana de este miércoles de ceniza en la oficina Estores y Herpes de Caixabán, con la presencia del presidente del Consejo, Francisco Vélez, y el director territorial de Caixabán en Andalucía, Juan Ignacio Zafra. Cultura y Cofradía se unen en una muestra que ya puede visitarse gratuitamente desde este miércoles de ceniza. Se trata de la octava exposición fotográfica Cofrade que organizan conjuntamente el Consejo de Hermandades de Sevilla y Caixabán. Un total de 30 fotografías del fotógrafo Alejandro del Castillo componen esta muestra. La exposición de los octavos premios a su Marte en Cartaya, que este año le ha correspondido a Alejandro, ha sido fruto de una trayectoria breve pero importante, su trayectoria. Es una satisfacción y además de una satisfacción, pues bueno, creo que le ofrecemos y le brindamos a todos los sevillanos esta exposición ante salas de la entrega de los premios que será el próximo mes de marzo. A lo largo de este recorrido por los 30 paneles, el espectador encontrará planos de estudio, contraluces, juegos de luces e interior y exterior, algunas estampas históricas del Santo Entierro Grande, material Cofrade de la pandemia e incluso representación taurina relacionada con la Semana Santa. Bueno, espero que todos los sevillanos que pasen por aquí en estas fechas, en esta cuarema que hoy arranca, que disfruten de las obras y que disfruten al fin y al cabo, que es lo importante. La exposición fotográfica que alcanza su octava edición se puede contemplar en el patio central de la sede de CaixaBank, en la calle Sierpes, de lunes a jueves en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Regresa la competición europea para el Real Betis Balompié. Desembarca a los de Manuel Pellegrini en la tercera competición en importancia en el viejo continente, en la Conference League, pero con la ilusión y la ambición de llegar lo más lejos posibles. Con diferentes problemas para el ingeniero de cara a hacer la alineación. Ya saben que Pablo Fornás no está inscrito, tampoco el Chimi Ávila y Bacambú llega esta noche a Sevilla, por lo tanto tampoco va a poder ser de la partida mañana. Un hombre que tampoco va a ser de la partida mañana, pero por lesión es Isco Alarcón, al que ahí ven compartiendo ayer en la renovación de Germán Petzela con el resto de capitanes. Y es que el de Arroyo de la Miel ha ingresado en esa terna de cuatro líderes del vestuario. Sorprendía desde luego por el poco tiempo que lleva en el Betis, pero desde luego sin ningún tipo de duda su rol es de lo más alto. Así explicaba Manuel Pellegrini esta mañana en rueda de prensa esa elección de Isco Alarcón como cuarto capitán. Bueno, todos los capitanes son elegidos por el grupo de jugadores. Yo creo que el cuerpo técnico puede conversar con el plantel, pero ellos mismos hacen la votación. O sea, no es que ese adeo, vamos a señalar a este capitán, se vota. Y creo que Isco se ganó ese reemplazo de Andrés Guardado por todo lo que ha entregado él en el campo. No solamente técnicamente, que es lo que más se destaca por la calidad que tiene. Yo creo que físicamente es un ejemplo de entrega en cada uno de los partidos que ha jugado. Así que creo que tenemos cuatro capitanes muy importantes y la entrada de Isco va a valorizar todavía el rol que tienen, y lo he dicho siempre de mi parte, los líderes o de los planteles cuando se quieren lograr objetivos. No sé si la palabra es sorprendido. La verdad que yo a Isco lo conocía hace mucho tiempo y sabía exactamente la calidad que nos podía dar para este equipo. Él le ha agregado ese trabajo físico, se entrega durante los partidos, quizás en un rol que le corresponde más teóricamente a otros jugadores, pero él se ha involucrado exactamente en la recuperación, tanto como en la creación. Así que yo creo que son todas esas cosas, como dije reciente, que lo hicieron ser votados por el plantel como capitán, porque no es elegido, es una votación y el plantel creo que no tuvo ninguna duda en saber que Isco tenía que ser uno de los líderes justamente por todo lo que ha demostrado dentro del campo técnicamente, físicamente, y después fuera del campo por lo que les entrega a todos jugadores jóvenes que están quizás comenzando una carrera. Un entrenamiento el del Real Betis Balompié hoy marcado, por supuesto, por el buen ambiente. Ahí ven las canentoñas de Chimi Ávila con Claudio Bravo, Germán Pechela, masajes incluidos a William Carballo o el griego Socrates dando amor aprovechando el día de San Valentín para repartir brazos entre el Chimi o Sergi Altimira. Sin duda, buen ambiente, buen momento de cara a recibir al Dinamo de Zagreb para el Real Betis Balompié. También buen ambiente en la portería, por eso le han preguntado a Ruiz Silva que ha compartido comparecencia con su técnico. Le han preguntado al portugués por su posible renovación con el Real Betis Balompié y también por su competencia con Claudio Bravo. Bueno, ahora mismo estoy tranquilo, disfrutando de competir con el equipo y nada, ahora mismo no lo tengo en mi mente y mi mente es rendir al máximo nivel, estar bien, poder ayudar. Me quedan todavía dos años y medio de contrato, estoy bastante tranquilo y lo que quiero ahora es disfrutar y hacer un buen partido mañana. Bueno, dos años y medio aprendiendo mucho, disfrutando de esta competencia con Claudio. Es un jugador muy importante para nosotros, es un líder y yo intento aprender de los mejores, entonces creo que para mí también es importante este crecimiento, porque también si quiero ser mejor tengo que aprender de ellos, entonces esa competición de este tiempo está siendo muy importante para mí a todos los niveles. Y con Fran también es un grandísimo portero, tiene una gran mentalidad, confía mucho en sí y sus capacidades, yo creo que tiene un futuro brillante por delante, trabaja mucho y me alegro mucho de todo lo que le está sucediendo y nosotros también estamos aquí para ayudarle. Y en el Sevilla Fútbol Club noticia importante hoy, recuerdan el incidente que sufrió Lucas Ocampos en el estadio del Rayo Vallecano cuando un aficionado, de forma más que desagradable, introdujo su dedo por el trasero del jugador del Sevilla. Pues bien, competición ha actuado, sanción de 6.000 euros y multa de 12 meses sin poder acceder a un recinto deportivo. Sin duda, este hecho tan deleznable no podía quedar impune. Hoy los hombres de Quique Sánchez Flores han vuelto al trabajo después de dos días merecidos de descanso tras esa gran victoria ante el Atlético de Madrid. Han vuelto con novedades, la primera, la positiva, el regreso de Quique Sález, el canterano ha vuelto a ejercitarse con normalidad. Desde luego, una buena noticia para Quique Sánchez Flores porque ya saben que en la línea defensiva es donde más adolece el técnico, donde menos opciones tiene. Eso sí, no ha podido contar ni con el propio Lucas Ocampos del que hablábamos anteriormente. Eso sí, por tratamiento en el gimnasio tampoco se ha ejercitado Erick Lamela por unos pequeños problemas. El tiempo para este jueves 15 se presenta un jueves de abundantes nubes con lluvia hasta mediodía, instante en el que disminuirá la nubosidad al tiempo que se producirán tormentas. La temperatura máxima apenas alcanzará 22 grados en Sevilla, pero la mínima experimentará una pequeña desviación con alrededor de 21 grados de sensación térmica máxima. Este miércoles se celebra el Día de los Enamorados, 14 de febrero, San Valentín, una festividad de origen católico que conmemora las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma. Desde 101 Televisión Sevilla os deseamos un feliz San Valentín. Hasta mañana.